Las autoridades encargadas del Palacio Nacional de la Cultura han reportado que este edificio sufrió daños, pero aún no estiman los recursos que deberían utilizarse para la reparación de los niños. Las autoridades a cargo de la Administración del Palacio Nacional de la Cultura aseguran que aún no tienen ningún dato preliminar sobre el monto en efectivo que se necesitará para reparar los daños que sufrió el Palacio a raíz del terremoto del 7 de noviembre, daños que se concentran en los murales del edificio. Todavía no. Lo que sí ya se envió a lo que es patrimonio, para que cuantifiquen ellos, ¿verdad? Para que se pueda... Mis jefes lo que me han informado es de que posiblemente podamos ya incluirlo en lo que es el presupuesto del año que viene. Lo que sufrieron son los murales que sufrieron unas separaciones, ¿verdad? Y alguna separación en lo que son las columnas que unen las dos partes del Palacio. La Administradora del Palacio Nacional también detalló las actividades que tenían planificadas para conmemorar los 69 años de fundación de la obra arquitectónica, pero que fueron suspendidos por el terremoto. No obstante, las autoridades aún evalúan la posibilidad de efectuar esas actividades el mes de diciembre. Teníamos un recorrido el día miércoles, el día del terremoto, teníamos un recorrido nocturno, ¿verdad? Para todos los guatemaltecos. Luego teníamos el día viernes una presentación de videos del Palacio. El día sábado teníamos una alborada a las seis de la mañana y por la noche una presentación de videos de la construcción del Palacio. Fíjense que estamos trabajándolo para ver si lo podemos hacer en los primeros días de diciembre, pero estamos a espera de nuestras autoridades a ver si lo podemos hacer o lo posponemos una vez más, ¿verdad?